Vamos a la primera entrevista, el triste asesinato de un empleado del supermercado Tata en los últimos días puso de vuelta sobre el tapete la gestión de la seguridad pública. El Frente Amplio anunció una interpelación al ministro Luis Alberto Heber. Hay muchas críticas del Frente Amplio sobre la gestión de Heber, pedidos de renuncia, pero las críticas no sólo vienen de la oposición sino también dentro de la coalición de gobierno. En ese sentido, una de las más destacadas han sido las críticas del diputado Gustavo Zubía. Ya le damos la bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, gracias. ¿Tiene que cambiar el ministro Heber? Cambiarse al ministro no sé, cambiar el ministro sí, pero no cambiar físicamente, cambiar psicológicamente. El enfoque que se le está dando al tema de seguridad es un enfoque que está cada vez más vinculado con las premisas que el Frente Amplio postuló en la época en que fueron gobierno y nosotros fuimos expresamente críticos del formato, de ese formato social, de ese formato comprensivo, de ese formato tolerante y es el formato que había que cambiar. ¿Eso es algo que llama la atención esa crítica que usted hace? En el sentido de decir, bueno, el gobierno de alguna manera está diciendo el Ministerio del Interior hizo un giro a la izquierda, vendría a ser, o ha sido cooptado por las ideas del Frente Amplio, cuando el Frente Amplio está muy opuesto al ministro y está pidiendo que renuncie. Bueno, pero las ideas pueden ser semejantes. A ver, uno de los asesores fundamentales de Geber es Sanjurjo. Sanjurjo estuvo en un programa radial en Carve, Radio Carve, y expresó claramente a ver si Pereira puede criticar estas medidas, a ver qué gobierno de izquierda se atrevería a criticar estas medidas. Si hace esa alusión provocativa a la gente de izquierda es como diciéndole esta postura mía ustedes no la pueden criticar porque va en el mismo sentido de lo que han predicado. Esa confesión de parte simplemente ratifica, por ejemplo, ese programa de cura de la violencia, el programa por el cual a ex-reclusos titulados, rehabilitados, que digo siempre lo mismo, ¿dónde los encuentran? Yo no los encuentro, pero en fin, ex-reclusos rehabilitados van a ir a conversar con los narcos, los homicidas y les van a explicar que está mal matar, que la venganza es posible. Eso me hace acordar el siglo XV, el siglo XVI, cuando el jesuita iba y le explicaba, no, no uses la violencia. Bueno, no estamos para esas cosas. Esos programas que en otras partes del mundo dicen que han dado resultado, estuve investigando un poco, y es sobre determinados grupos etarios de jóvenes o grupos vinculados racialmente que tienen otra estructura, no la estructura delictiva profesional que tiene el narco y cada vez se está haciendo más pesado. Entonces, tenemos medidas, repito, yo lo ironizo, da para profundizar, pero esas medidas de comprensión, de tolerancia. Ahora, el ministro Lema, de quien tengo muy buen concepto, pero en el Mides, también están proponiendo todas esas medidas terapéuticas frente al delito. No, las medidas terapéuticas no es que estén mal, pero vienen a posteriori de las medidas represivas claras. Después que el individuo admite o el Estado tiene la posibilidad de ejercer su control sobre él como recluso, entonces sí disponga todas las medidas terapéuticas, pero no antes. Hoy el delincuente en los centros penitenciarios está regateando con la autoridad permanente, está lleno de anécdotas, regateando con la autoridad la toma de medidas. Esa filosofía era la filosofía de un frente amplio que llevó al Uruguay en un crecimiento permanente de delitos. Ahora, subía estas medidas a las que aludía Sanjurjo en esa entrevista, son las que salen de la Comisión Interpartidaria de Seguridad que se formó, que Sanjurjo coordina, que participaron todos los partidos políticos, hubo propuestas de todos los partidos, pero no empezaron a aplicarse todavía. Es decir, es un plan de futuro, la situación actual del asesinato, en fin, todas las situaciones desgraciadas que ocurren y todo el panorama que se puede criticar, no tienen que ver con esas medidas porque no se aplicaron todavía. Tienen que ver con la situación que tenemos y el ordenamiento jurídico que tenemos. Peor, estamos vendiendo futuro. En política vender futuro es el negocio tradicional desde que el hombre, que es un bicho político, está en el ejercicio. Vender futuro, ¿qué es? Lo que hoy no me está funcionando, yo digo, ah, no, pero dentro de dos años, un año, va a ver cómo funciona. Sanjurjo ha dicho que el plan este de curar la violencia, estos programas de rehabilitados que hablen, en tres o cuatro meses dijo que se aplique, se van a anotar el descenso de los homicidios. Que se aplique, no se está aplicando justamente. Y tenemos graves problemas en la organización interna de policía. Por ejemplo, en el Parlamento yo ahora pedí, espero que no haya dificultades procesales, visitas a las comisarías de la Comisión de Seguridad y Convivencia que integro, para ver el funcionamiento en directo de las comisarías, que fue uno de los postulados que en el 2019 sostuvo la coalición. Comisarías al poder, para decirlo en forma de speech. Es decir, que la comisaría vuelva a retomar en el barrio el rol protagónico que alguna vez tuvo. Eso había sido quitado a las comisarías, y hoy seguimos con que las comisarías son una especie de lugar sagrado donde nadie sabe bien qué se hace, y el vecino no recibe respuestas, él hace la denuncia acá y se va a investigar por parte de las zonas, entonces no tiene contacto. Seguimos con problemas serios. Y bueno, le termino. Yo soy parte de la coalición, entonces me dicen, ¿y cómo criticás? Y critico porque no voy a estar en un tema, que estuve 40 años viviéndolo desde adentro, no voy a estar callado, cuando veo que nuevamente se está doblando a la izquierda, dije yo, y no me avisaron. A mí no me avisaron que estaban doblando a la izquierda. Pero en la LUC se sancionaron una cantidad de cosas que eran las que usted pedía, entre otras, ¿no? Bueno, pero usted una casa se preocupa por los cimientos, se preocupa por las paredes, se preocupa... Pusimos los cimientos con la LUC, pero cuando llegó el momento de poner las paredes, empezó el problema, no hablemos del techo. Usted sostiene que esta estrategia terapéutica, como la llamó, debe venir a posteriori de un esquema de represión inmediato. ¿Cuál es el mecanismo de represión que se debería aplicar? Bueno, mecanismos de represión... O bueno, la propuesta de represión inmediata que tiene usted. Bueno, la primera es revitalizar las comisarías, reorganizar la fuerza policial. Nosotros tenemos 30.000 policías, somos uno de los países que tiene más policía per cápita. Y sin embargo, la fuerza policial tiene graves dificultades en labores administrativas y no ejecutivas. No hay la presencia policial que yo desearía, comisarías. Las cárceles siguen siendo tierra de nadie. Unas cárceles son las que se muestran, las pequeñas cárceles del interior. En las pequeñas cárceles del interior, como Soler y otras, lo que hay es una evaluación de qué presos van a esas cárceles. Se selecciona el material humano que va. Entonces, no nos hagamos trampas. Si seleccionamos el material humano que va, seleccionamos el que es menos problemático. Ahora, venga a las cárceles del Sur, Libertad, Concar, Canelones, Maldonado, y ahí tiene cárceles donde está el problema del hacinamiento, por un lado, que es dependiente del problema del hacinamiento del problema del control, de la disciplina. No existe. Las cárceles del Sur son transacción permanente y lo reconocen las autoridades carcelarias. Si usted quiere poner orden en la cárcel, que es lo que manda el artículo 26 de la Constitución, siempre mal leído, es el de la rehabilitación. Las cárceles son, dice el artículo, primero, para asegurar el recluso. Asegurar es asegurar, es tenerlo controlado, asegurado. Y se propendrá a la profilaxis del delito mediante la rehabilitación. Eso es un deseo. Hemos dado vuelta los tantos y el deseo de profilaxis del delito se transforma en el fundamental al punto que se cambió el nombre. El INR ya no es de reclusión, es de rehabilitación. Dimos vuelta a los petates. ¿Quién le dando un resultado? Ah, Macanudo, soñamos con los rehabilitados. ¿Dónde están los rehabilitados? Me pregunto yo, con las tasas de reincidencia que tenemos. Parece bastante difícil, igual que se pueda rehabilitar gente en las condiciones en las que están recluidos. Totalmente. Pero lo primero es orden y control. ¿Son palabras que suenan a fascistas? Orden y control. Bueno, lo lamento. Serán fascistas. No me interesa. Lo primero es poner orden. Y siempre cuento la anécdota del narco que planta tomates, precioso, tiene unos tomates divinos, porque a mí yo también he plantado tomates, me encanta. Y agarra el celular, porque no tiene inhibición ninguna, el celular a las 7 de la tarde que deja de plantar tomate, y llama y dice, me liquidás a fulano y me liquidás a mengano. Cuelga y se preocupa por qué a vos no le vas a poner a los tomates el día siguiente. Por favor, por favor. Eso se lo criticamos al Frente Amplio. ¿Y a dónde apunta con eso? Y a que hay que cambiar el libreto. El libreto... Los tomates no tienen nada que ver, entonces. ¿Cómo? Los tomates no tienen nada que ver, porque no cambia el libreto, no va a volverse más o menos peligroso el narco, porque planta no planta tomates. El tomate es el falso decorado a la rehabilitación. Sí, tiene que ver. Es un falso decorado. Y el celular que entra en la cárcel y que pueda seguir en contacto con bandas criminales que están afuera haciendo lo que él manda desde adentro. Y claro, pero ahora, quitar celulares, ¿cuánto se dura en el proceso de inhibir más que quitar? Inhibir celulares con las señales, desconozco la fase técnica, pero sé que se realiza. ¿Cuánto dura? Y dura aproximadamente una hora, dos horas, desactivar los mecanismos. De todos modos, el problema que yo aludía no es que el celular esté adentro, porque es una discusión y entiendo que hay posiciones distintas. No, no es una discusión, es un recluso. El problema es que ese... Sí, bueno, pero es una persona que también tiene afectos afuera y está encerrada. Es una discusión, lo que digo es... Ahí empezamos. No, bueno, lo que digo es... El problema es que esos celulares entran a la cárcel de manera ilegal. ¿No? O sea, también ahí... ¿Me hace acordar alguna discusión que tuvimos hace un tiempo sobre si en la violación es con... No, siempre se la tengo. Otra vez no, otra vez no. No de nuevo. Podemos, no hay problema, yo no tengo problema. Pero me hace acordar un poco el planteo acá del compañero. Si vamos a seguir con la política social para los reclusos, para los homicidas que se mantengan en contacto telefónico porque pobrecitos quieren saber cómo están sus hijos, por favor, si seguimos soñando así, el país se nos cae a pedazos. El celular hay que inhibirlo. Estén preocupados por sus hijos, eso hace que el país se caiga a pedazos. La preocupación por los hijos es la excusa, la falsa excusa para mantener contacto con el exterior y seguir organizando la banda en el exterior. Porque si el tipo no organiza en el exterior, el día que sale, perdió poder. ¿No crees que cuanto más preocupados estén de sus hijos, menos preocupados van a estar del delito? No me haga a esta hora de la mañana esos versos emocionales, por favor. El delincuente, la señal, para inhibirle la señal, que es lo que yo propongo, usted propone que siga conversando con los hijos. No, no, yo lo digo es que es una discusión aparte. Lo que sí me parece un problema es que si está la definición de que no entran celulares y los celulares entran, ahí hay un problema de que en algún punto la periferia de la cárcel está fallando. La periferia no, el portón de entrada. El portón de entrada, sí. Entonces, vamos a lo siguiente. Ahora. Pero déjeme el razonamiento. ¿Se puede inhibir la señal de celular, que es lo mismo que prohibir su entrada? Se puede. ¿Por qué no se hace? Es sencillo. La respuesta es, hay una palabra de cinco letras, se llama motín. Al otro día de inhibir los celulares, el narco pesado manda a sus perros a hacer un motín. Los perros es en la denominación carcelaria, los esbirros. Y bueno, como no quieren tener el motín, yo digo siempre lo mismo, ningún gobierno quiere tener un motín. Dejamos que los chiquilines se coman las orejas porque la maestra no quiere poner orden, porque si no la clase se le viene encima. Y ahí estamos en el Uruguay 2023 con las semejanzas al Uruguay 2017. No hemos cambiado de la pizarra. Supongo que en algunos casos, como usted hablaba, la cárcel de Soler, en fin, que se selecciona a la gente. Y está bien que se haga porque se toma gente que tiene la posibilidad de rehabilitarse, o primarios, en fin, o gente no peligrosa. O gente con banca. Bueno, también puede ser. Eso es un problema histórico del Uruguay también. Pero a lo que voy es, y no voy a ese punto que es un punto importante también, pero a lo que voy es, supongo que está bien seleccionar y que en algún caso haya gente que pueda plantar tomates y tener teléfono. Otra gente claramente, si lidera una banda narco, no debería tener un teléfono para seguir operando y dirigiendo toda una organización. Me parece bastante de cajón. Con los tomates de decorado. Exacto, pero ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se segmenta bien y por qué no se toman las medidas en cada sector que se debería? ¿Por qué los jefes narcos siguen teniendo teléfono? Bueno, el por qué no se hace debe tener, si hacemos así, capaz que 17 pisos de profundidad el por qué no se hace. Hay cosas, puede haber corrupción, punto número uno, puede haber temor a que políticamente sea muy costoso hacerlo, puede haber esa concepción que sigue teniendo el Uruguay de el delincuente, pobrecito, producto social, tuvo una mala infancia y seguimos. Y vamos profundizando y podemos tener 17 capas. 17 capas. Pero usted no ve la contradicción en el planteo que está haciendo usted. ¿Usted se queja del discurso de la rehabilitación, el discurso de la sensibilidad social, por ejemplo, para la población carcelaria? Y me consta que usted sabe que eso no existe. Hay tomates, sí, para uno de cada 10 presos. Usted mismo estuvo en el CONCAR, en el módulo 8, visitándolo por las condiciones en las que estaban los presos. Sabe que ese discurso de la sensibilidad social no existe porque si no, no tendríamos el sistema carcelario que tenemos. Entonces, lo que usted está criticando, por lo pronto no se ha aplicado. O no se ha aplicado de una forma lo suficientemente potente para poder decir si el discurso de la sensibilidad social o de la rehabilitación funciona o no funciona. De la misma manera que la contradicción que está planteando entre Sanjurjo y las estrategias de prevención del delito no van en desmedro y no van en contra de tener una buena estrategia de represión del delito. Son cosas distintas. Las están treverando todas. No son cosas distintas. Usted, la platita, que siempre es escasa, o la gasta en una cosa o la gasta en la otra. Si la vamos a gastar en la rehabilitación mal armada como está. Yo no estoy en contra, a ver si se entiende, no estoy en contra de la rehabilitación. Ojalá se pudiera. Pero cuando le ironiza, la pone en duda como un criterio que pueda... No, la pongo en duda como un material efectivo en este momento. Rehabilitación es sinónimo de, primero, que el rehabilitado quiera ser rehabilitado, quiera ser, y yo estoy cansado de haber tenido conversaciones, siempre cuento con los delincuentes, donde ellos no quieren ser rehabilitados. Entonces tenemos una persona adicta, no quiere rehabilitarse, y seguimos gastando en flores, y le tiramos más flores. Y lo que hacemos es daño en última instancia. ¿Qué haría su vida? Lo que haría sería control de cárceles primero, cortar el contacto entre la interna y la externa, con peligro de motín, peligro de motín. Ahí va, habría motines. Con ponerse los pantalones, ponerse los pantalones. Un integrante que yo respeto muchísimo, el inspector Navas, que fue director de cárceles durante mucho tiempo, me contaba con la sinceridad con que hablamos, que cuando hay un motín se hace un cálculo preventivo de cuántos muertos pueden haber en el momento que usted tiende a controlarlo. Y tiene que decir, acá en este motín pueden haber cinco muertos. ¿Yo me juego a controlarlo o no me juego a controlarlo? ¿O voy a transar? Porque todo es tranza. Y si no nos ponemos los pantalones en el sentido literal, no podemos reprimir. ¿En redes sociales se mostró partidario de implementar un régimen parecido al de Bukele en Uruguay? No, no, no partidario. Con Bukele tengo... Es un pequeño deseo de inspiración para Uruguay. Es una inspiración, de ahí no significa... Yo puedo inspirarme en Beethoven, no es que yo pueda ser como Beethoven, y no quiero además. Bukele es un peligro, es un signo de interrogación. ¿Que hay violación a los derechos humanos? Probablemente sí. ¿Que hay manipulación política? Probablemente puede haber. Pero, pero, a los efectos de llegar a esos extremos que no me gustan, Bukele implementó un sistema de seguridad que parecería efectivo por lo que se sabe. Entonces, el tema es, sin llegar a lo de Bukele, ¿no nos podemos dar cuenta de que si ponemos energía de control, podemos tener control? Y no pasar estas estadísticas de homicidio. En el 2022 volvimos a superar la cifra de homicidios pandemia. Superamos los 350 homicidios. Entonces, perfecto. Y soy crítico. Pertenezco a la coalición, pero no me voy a callar. Estoy muy viejo para callarme. Entonces, cuando empezamos a hacer números, decimos, no, este mes uno menos, este mes otro menos. Seguimos con 42 de fiebre. Bajamos la fiebre del frente. El frente no pudo cortar la pisada. Este gobierno la pudo cortar. Hubo momentos de descenso de delitos. Y no me digan que la pandemia, porque fue una incidental secundaria. Fue la acción de la Rañaga y la LUC al mismo momento, en conjunto motivando policía. Tenemos la otra pata, perdón. La otra pata es el sistema judicial y fiscal, que se nos cae a pedazos. Entonces, la pata policial con problemas. El sistema fiscal se nos cae a pedazos. Y, sin embargo, no hay intención de modificación. Yo tengo un proyecto, el triunvirato, con todo lo que se quiera de discutible, pero apunta a cambiar la cabeza de la fiscalía. Usted dijo recién, hubo un momento que bajó el delito y lo atribuyó recién a la acción de la Rañaga y a la LUC. La LUC sigue vigente plenamente. Se está aplicando en todo sentido. Lo que cambió es que no está la Rañaga, está Heber. ¿Está ahí el problema en la gestión de Heber? La LUC depende cómo la aplique, también. La LUC depende cómo la aplique. Está vigente en todo... Está vigente, pero, por ejemplo, los delitos que creó la LUC, creó nuevos delitos en defensa de la policía, y depende de quién los trabaja, que son los fiscales. Pero ¿cuáles entienden que no se están aplicando? La policía solo con el delito. ¿Cómo? ¿Cuáles son los que entienden que no se están aplicando? Los delitos en general de resistencia a la autoridad no se están aplicando. Pero está habiendo muchos casos de resistencia a la autoridad que no están aplicándose, ¿entiendes? Ahí no tengo las cifras ni los controles porque son cifras negras. Esas son todas cifras negras. Bueno, una de las ideas de Sanjurjo tienen que ver con las encuestas de victimización. Por eso, en el 2026 vamos a tener cifras. En de mientras, nos matamos. En el 2026 vamos a tener... ¿Nos matamos con la resistencia a la autoridad que no se está aplicando? No, 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 por favor, no me baje. No me baje de nivel que estoy bastante pacífico hoy, pero no lo bajé de nivel. Eso es mérito nuestro, no cuesta nada encenderlo. No se está aplicando eso y muchos otros temas. La justicia. Acá, déjeme leerles. ¿Saben lo que son emplazamientos sin término que hacen los fiscales? El fiscal cuando le traen al tipo que lo agarraron con las manos en la masa, estaba ahí agarrado, emplaza. ¿Por qué? Están superados los fiscales. Emplazar significa, hoy no resuelvo sobre tu situación, la voy a resolver en el futuro. Fiscales de flagrancia, por ejemplo. Claro. Y los emplazamientos con fecha es, bueno, no, volvé acá dentro de 15 días. Y el emplazamiento sin fecha es, andate para tu casa, algún día te vamos a llamar. Y lo agarraron con el matute arriba. Les cito alguna cifra. Canelones. Emplazamientos con fecha, tenemos 31. Emplazamientos sin fecha, 505. Montevideo, con fecha, 41. Sin fecha, 517. Y podría seguir en la lista. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que el sistema judicial le traen los problemas y dice, el sistema fiscal más que nada, y dice, no, no puedo, no resisto, no puedo. Eso fue consecuencia de la terrible reforma que se hizo en el 2017. El Código de Proceso Penal, que es un código chicle, que en operación, o sea, no estamos viendo cómo le hace agua permanentemente, están recién en la etapa intermedia y llevan dos años y medio. Puede ser que con cinco años, seis años, hagamos justicia. Por favor. Con el Código Viejo también la justicia llegaba mucho más tarde. Había que modificarlo al Código Viejo, por supuesto. Pero había que modificarlo con inteligencia. Se modificó a lo bestia. ¿Por qué? Porque se modificó con los mismos fiscales. Díaz, que siempre lo termino nombrando, que lo quiero mucho, lo quiero mucho. Díaz, te mando un abrazo. Pero siempre lo termino nombrando. Díaz le dijo a Tabaré Vázquez, porque tengo esa información, le dijo así, te traigo el proyecto de Código de Proceso. Y Tabaré Vázquez, lo primero que pregunta, ¿cuánto cuesta? Porque esa es la primera pregunta que hace cualquier político. Y él le dijo, no te preocupes, con los mismos fiscales los sacamos adelante. Falso. Se necesitaba el doble, es lo que está pidiendo Juan Gómez en este momento desesperado, fiscales, el doble, el triple, y se necesitaba ubicarlos bien. Hoy la fiscalía tiene una cantidad de direcciones que no están vinculadas al proceso penal, son esas de asesoramiento, donde encima, que hay pocos fiscales, encima se tiran a esas unidades. Aumentar la represión podría traer encadenado también caer en algunos riesgos importantes. ¿Usted estaría dispuesto a cambiar una crisis de seguridad por una crisis de derechos humanos? No, no necesariamente no. Inhibir los celulares en el penal no es atentar contra los derechos humanos. No es, no es. Es cumplir el mandato constitucional, asegurar. Usted no puede tener asegurado si la cadena no le funciona. Así que no es... ¿Qué explicación? Ahora, el derecho humano malentendido, que es el derecho, hace lo que quieras que yo, pobrecito, no te voy a tocar, ah, no. El derecho humano tenemos que definirlo, lo que pasa es que no tenemos una definición concreta. En el caso de las violaciones que nos ocupó oportunamente y no me hagan, ah, a coro, bueno, depende del cálculo que hagamos de derecho humano. Bueno, el derecho humano puede llegar a límites absurdos, como sucede en el nuevo Código de Proceso Penal, en los procesos orales. Todo es derecho, porque todo es revisable, todo es controlable. Entonces, usted va a mover la pierna derecha, hay que revisar, controlar si es debidamente mover. Así no se puede decir. No, no entendí. ¿A qué se refiere? Porque definiciones de derechos humanos hay, no es que no estén definidos. Por favor, las definiciones, yo le podría hacer poemas de cómo las puedo hacer chico y las puedo... ¿Cuáles derechos humanos no le gustan? A ver, ¿es derecho humano comunicarse con la familia para saber los chicos, saber cómo está y si comieron anoche por el celular? ¿Es derecho humano? Y alguno puede decir que sí. Sí, la verdad que sí. Ah, ahí está. Entonces, no volveremos el derecho a saber cómo están los nenes y démosle celulares a los narcos. Pero una cosa no necesariamente... ¿Cómo no quita la otra? No, porque puede haber formas de que esa persona pueda cumplir con su derecho de comunicarse con su familia sin que tenga un celular que lo use para comunicarse. Visitas, por ejemplo. Bueno. Ahí hay formas, ¿no? Puede haber formas en un país donde sobre el dinero, donde... ¿Qué? A cada recluso lo vamos a hacer acompañar hasta el teléfono público para que llame a la señora a ver cómo están los nenes. Por favor. Vamos a ser un poquito prácticos. O cortamos las comunicaciones o las dejamos. Si las cortamos, violamos los derechos humanos y si las dejamos, estamos en cumplimiento de los derechos humanos. Los derechos humanos que están recontraviolados en la cárcel, ya por donde quieran, ¿no? ¿Eso es otro tema? ¿Eso es otro tema? Las cárceles es el lugar de violación de los derechos humanos en Uruguay más intenso. Están controlados por policía, están controlados por militares, hay rejas, hay paredes y sin embargo es el lugar donde se violan más. El orden y el control es la base para el respeto a los derechos humanos. ¿Y ahí juegan las detenciones arbitrarias, por ejemplo, o no? ¿Detenciones arbitrarias a qué se refiere? Bueno, es una de las prácticas que aplica Bukele. Ah, Bukele, le vuelvo a repetir. Detenciones arbitrarias de personas. No, no, no tenemos que llegar a eso. No, bueno, pero quiero entender hasta dónde va su espíritu de mayor control y mayor represión. Bueno, tendríamos, obviamente, me preparo el speech y vengo con las medidas exactas a tomar. Mi espíritu va a ponerle ejemplos en este momento de lo que son casos desastrosos. Por ejemplo, el tema de la droga en la cárcel. ¡Qué terrible! Llamemos al Ministerio de Salud Pública, llamemos a los equipos de psicólogos, de sociólogos, de asistentes sociales para tratar el tema, pa, 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 pa. Y no hay una sola medida que es mucho más sencilla, más allá de los problemas, y el motín se le viene el otro día. No hay una que es más sencilla y es que no ingrese droga a la cárcel. No es sencillo. Quiero creer que no, porque entra droga a la cárcel desde siempre, ¿no? Y no lo han podido resolver. ¿Pero por qué? Porque el espíritu es no reprimir, porque inclusive... El espíritu es que termina entrando porque es un colador la puerta de la cárcel. ¿Y por qué no se van entonces los reclusos? Porque si es un colador, así como entras, podría salir. Bueno, pues es un colador más chiquito. ¿Por qué no se van a poner orden a esa corrupción, no? Por supuesto, por supuesto. Tienen información de que con el nuevo código de proceso penal, con la negociación que se hace de la justicia, instrucción general número 10, que este gobierno no ha derogado. La famosa instrucción número 10 de la fiscalía dice que se negocia el delito, la pena, el cumplimiento. Todo se negocia. En este mundo de negociación de la justicia, ¿queremos caminar bien? Bueno, hay que tomar varias medidas. Si ustedes me preguntan, ¿y usted qué hizo su día? Propuse el triunvirato para la fiscalía, que es una forma de salir de ese estancamiento que tenemos, y he propuesto, tengo leyes que ya son leyes y otras son proyectos de ley, de modificaciones del código de proceso penal. Ahora, cárceles, yo desde el Parlamento no puedo reorganizar las cárceles. Bueno, pero eso, el plan de la coalición era hacer más cárceles, de modo de hacer cárceles más chicas, poder fragmentar, separar primarios de delincuentes peligrosos y aplicarles a los peligrosos todo ese tipo de medidas. No se ha hecho nada. No se ha hecho nada. ¿Y por qué? Porque está mal, porque la conducción está mal, porque yo si fuera políticamente correcto diría, no, estamos haciéndolo, no, no quiero ser políticamente correcto, lo que está bien, está bien. Y en el 2020, en el 2021, se bajaron delitos porque hubo más represión y ahora cambiamos. Sanjurjo dijo que se cambió la dirección, se cambió la pisada. Aquella pisada represiva de la luz, está cambiando. Pero esto no es culpa, lo que usted critica no es en Sanjurjo, no es él el que ha hecho todo esto. Es decir, en todo caso, usted tiene que dejarse al presidente de la República o al Ministerio de Economía que han ido de los fondos. Pero no hablan. Sanjurjo habla, y le reconozco, y el hablar está viniendo la posición del Ministerio. Es el asesor principal del Ministro en este momento. Geber repite lo que le dice Sanjurjo cuando habló de los reclusos rehabilitados que van a salir a convencer. No se está aplicando lo de Sanjurjo. No tiene nada... Pero mi amigo, a ver... Es una cosa declarativa hasta ahora. Estoy completamente de acuerdo con usted. Pero cuando usted declara intenciones, le declara a su futura cónyuge su deseo de contraer matrimonio, la relación cambia si es una buena promesa de futuro. Estas son promesas de futuro y malas. Las promesas de presente no se están cumpliendo. ¿No cree que sea necesario también que el gobierno intente de alguna manera atacar las causas a nivel social que generan el delito, la pobreza, la desigualdad, el acceso a la educación, a la vivienda digna, al empleo? Y que justamente acercándole a los grupos delictivos elementos de dignidad cívica puedan ahí revertir esta conducta delictiva en lugar de la represión. Y para el 2068 puede ser que eso funcione. En el 2023 no. Porque la represión no cambia las... Cambia. A ver, te pregunto... Cambia a corto plazo, pero lo estructural de por qué surge el delito sigue instalado. Perdóneme, ¿usted maneja vehículo? ¿Maneja? Sí, manejo. ¿Multas le han puesto? Sí. ¿Cuando le ponen una multa le hacen un tratamiento de rehabilitación para que no vuelva a cometer la infracción? ¿O simplemente usted va a pagar la patente y dice, pa, pará, y que tengo que pagar 20.000 pesos más por las multas que me mandé? Esa terapia, realizada en 30 segundos, que es la información de que va a pagar 30.000 pesos más, 20.000 pesos más, es suficiente. La amenaza de daño, lamento decirlo así, como siempre, no nos vamos a entender en lo semántico, porque es un poco violento. La amenaza de daño hace de terapia perfecta para evitar que la persona vuelva a reincidir. Si quitamos las multas que están enriqueciendo la intendencia... Al corto plazo, pero a largo plazo no. Y a largo plazo no se educa a una población. A nivel estructural va a seguir el tema del delito. Pero ese es el discurso del frente tradicional. No es que esté mal, pero está equivocado en creer que por darle al gerente de un banco un buen sueldo, no le va a ser una macro estafa como estamos llenos en América Latina del sistema político metido en la joda, para decirlo, y que nos falta a los políticos latinoamericanos, estoy diciendo, vamos a aclarar porque ya me van a venir, supongo, con la chera final. Que no cobran los famosos peruanos que anduvieron metidos en el barro que tenían mal sueldo, los hijos pasaban hambre, necesitaban terapias de rehabilitación. No, la corrupción es otro elemento, entender, no solo la pobreza, la corrupción es otro elemento. Todo está bien tenerlo, todo está bien tenerlo, ojalá por la calle tuviéramos jóvenes que nos tiran flores, pero está bien tenerlo, pero es inocuo. A mí estoy cansado en mi vida profesional de fiscal de que me dijeran, no seas boludo, que me querés mandar para las 8 horas y yo en este negocio saco la plata y me cambio el coche cada dos meses, como tenemos gurises de 20 años que uno los ve en un coche de alta gama y uno se pregunta, ¿y dónde trabajaste, nene, para tenerlo así? Entonces, todo está divino, pero lo eficaz es la multa para que no vuelva a reincidir. A usted le encajan 5 multas y no vuelve a doblar al izquierdo. Subía, pero alguien, lo escucha usted, capaz que alguien que no tiene conocimiento de Uruguay dice, este país están para, son todos frutillitas, como dice usted, no se castiga el delito. Sin embargo, la cantidad de gente que es procesada va en aumento y las cárceles tienen cada vez más presos. No me levante centros tan fáciles porque... No, pero es, a ver, a lo que yo voy es, sí se está aplicando... Me deja de hacerle, cifra negra de delito en el Uruguay, ¿cuánto se calcula? Que lo vamos a investigar para el... No se sabe porque faltan las encuestas de la administración que presentan Jurjo. Se calcula en un 50%. A ojo. A ojo. En un 50% no se denuncia, esos quedaron. De lo que se denuncia, ¿cuánto se esclarece? Acuérdese que fue la famosa pregunta que alguna vez nos separó. ¿Cuánto se esclarece de cada 100 casos que se denuncian? Homicidio, 50%. Menos. Y se esclarece en delitos comunes el 10%, con suerte, a veces el 7%. De lo que se esclarece, la cifra negra quedó para afuera. De lo que se esclarece quedó el 90%, el 90% para afuera. De lo que se esclarece, ¿cuánto va a proceso abreviado y cuánto va a juicio oral? Que es el supón, suponemos. El 95% proceso abreviado que la palabra negociación está en la instrucción número 10. El 95% se negocia, negocia, el delincuente negocia con el fiscal supera. Y solamente en el 5% van a proceso oral. Los que van a proceso oral, hace 3 años que están metidos en el proceso oral. Y usted me va a decir que qué, que funciona en el Uruguay. No, no funciona, sobrevivimos como sobrevive Haití. Estoy exagerando, estoy exagerando. Pero se sobrevive siempre. A lo que voy, es que cada vez hay más presos igual. Tendría que haber 55.000 presos. A eso voy. Y tenemos 14, estamos por allá abajo. No en base a los estándares internacionales. La tasa de prisionización de Uruguay es bastante elevada. Es bastante elevada. Y sin embargo... Estamos peor que la mayoría de los países de Latinoamérica con más presos. Y encima habla de... La tasa española es mucho más elevada. Pero su receta saca al delincuente de la calle y se cree que con eso se soluciona el problema de la delincuencia. Yo no... No toca toda la abordaje estructural que tiene que tener la sociedad para evitar de generar que más personas caigan en la delincuencia. A ver, no vamos a maniqueizar la discusión. No es o esto o esto. Y entonces, porque decís esto, no estoy en contra ni de la rehabilitación, ni de los programas sociales. Lo que estoy en contra es en depositar la confianza en ese sistema y olvidarse que hay otro sistema más claro, que es el sistema de la multa, que ustedes encajan cinco multas y aprende. Entonces, no es... Gente que tienen varias entradas a la cárcel, ¿no? Y no aprende. Y lo agarran. Y entra, está ahí, la pasa mal. Porque le interesa seguir delinquiendo. A mí me decían... Tuve algunos que yo me levanté de mi asiento, estaba el muchacho declarando frente al juez al costado, y yo lo felicité, casi lo abrazo. Porque profesión, le pregunta en el juzgado. Profesión, dice el tipo, ladrón. Es un placer ver el que asume, franca y directamente, su condición. Con ocho antecedentes de profesión delincuente. Ah, le queremos programas sociales para rehabilitarlo. A ver si ustedes me entienden. No le interesa rehabilitarse. No se puede entender eso sencillo que es, a mí no me interesa rehabilitarme, no me interesa dejar de robar, porque en este país las condiciones para robar son excelentes. No se puede entender ese concepto sencillo. ¿Y a ese qué? ¿Planes sociales a ese? O sea, ¿usted no cree en las terapias de rehabilitación? Volvemos con que no cree. Creo realizadas en forma. Bueno, en este contexto. Ah, en este contexto. En este contexto. No cree en los tomates, no cree en la huerta. Sí cree en la motivación de la policía. No, y la motivación del delincuente de que haga un cálculo económico, No, pero usted dijo que parte del cambio se había dado, la LUC y la arañada que motivaba a la policía. Ah, entre otros aspectos. Usted entiende que Heber no motiva a la policía. Entre otros aspectos la motivación de la policía fue más intensa. ¿No es un pensamiento mágico como lo de la huerta? Pero, espere, usted no cree, me dice. Y yo le digo, yo no es que no crea. En el contexto en el que está. Pero en las condiciones de tener ocho tipos en una celda de 5x5, no creo. Y no se puede entender eso. Pero sí cree que es decirle a la policía, bueno, ahora sí vamos atrás del delito. Antes no sé qué le dijeron, pero ahora sí vamos atrás del delito. Eso sí funciona. Motivó. La arañada logró motivaciones. Hizo cambios internos en la policía. Hoy la policía, los ascensos de la oficialidad, siguen siendo muchos por selección. Bueno, déjeme que le planteé. Los ascensos por selección significa, este sube, este sube. Se acabaron otras técnicas, muchos más profesionales, de ascenso en la policía. Y el Frente Amplio lo instauró a eso. Pero estaba limitada la movilidad de personas en ese ejercicio de la arañada con la pandemia. No debe haber sido central, como para ustedes, pero no puede omitir ese elemento. La pandemia. Claro, la gente no transitaba, evidentemente se iban a bajar. Puede haber habido alguna. Puede, no, evidentemente existió. A más tránsito de personas, mayor. A mí la pandemia no me cercenó un solo día mi movilidad. No me la cercenó. Usted salió a la calle y veía que no había nadie. La mayoría de la población, sí. Bueno, estamos como ahora con el agua. La pandemia puede haber tenido alguna influencia, pero los delitos bajaron. Las rapiñas bajaron 7.000, 8.000 números, bajaron las rapiñas. No puedo atribuir solo a la pandemia porque el chorro sigue necesitando. No digo que solo, pero los títulos de movilidad bajaron considerablemente. Es ilógico y surrealista creer que a la falta de movilidad no pueden también bajar los delitos. O sea, no vincular una cosa con los otros. Bueno, no me digas surrealista cuando no tenemos elementos científicos para eso demostrarlo. Usted dice que sí y yo digo que puede ser. Yo creo que es un elemento que pesó, no el único, pero creo que es un elemento que pesó. No el único. Casualmente cambió de gobierno, que la pandemia fue una maldición para el nuevo gobierno, pero casualmente cuando se cambia de gobierno empieza a descender. Esta coalición logró romper un crecimiento permanente de delitos que tuvo el Frente Amplio. Lo logró romper con una primera gestión, a mi juicio, más eficiente que la gestión que estamos teniendo en este momento. Y repito, que ya me están despidiendo por las actitudes físicas, lamentablemente nos tenemos que ir. No estoy en contra de la rehabilitación, bienvenida, al que merece, al que se selecciona. Porque acá tuvimos una ley histórica una vez que no quería nada de rehabilitación. No, no, pero no. Siempre es la atribución que ustedes... Ustedes son cuatro interrogando. Imagínense cuatro fiscales preguntándole al detenido, como lo hacen ustedes, todos a la vez, pa, pa. El pobre tipo nos ha... Con usted tuvimos un lío y fue un día que los cuatro se me tiraban al cuello. Y entonces uno se defiende como puede. Déjenme decir una cosa. No estoy en contra de la rehabilitación. Un paso adelante. Estamos respetando sus derechos humanos. No lo respetan, para nada. Ha hecho enojar al señor Fuentes, a Fuentes, en el Ministerio del Interior con alguna cosa que ha dicho. Porque dicen que es injusto, que se ha hecho muchas cosas que usted no reconoce. A ver. Y bueno, dicen, se ha hecho una cárcel... Yo le leo lo que dice el señor Fuentes. Una cárcel de máxima seguridad donde están los más peligrosos. Se reconstruyó la cárcel central. Se construyó una nueva cárcel en Tacuarembó. Se recuperó... ¿Reconstruyó la cárcel central? ¿De la que se fue Moravito? Bueno, eso fue antes, ¿no? Pero me dicen también, nueva cárcel en 33, se está construyendo en Artigas Otras, se amplió dos módulos en Salto. Pero que de máxima seguridad no hay teléfonos. Eso me dicen. Que no hay teléfonos para los de máxima seguridad. Y están viendo el tema de los inhibidores. Se está analizando en el CONCAR, pero también es complicado porque es un lugar donde vive gente. Bueno, es un... Lo conozco, lo conozco al argumento. Se está estudiando. Lo estamos estudiando. Bueno, pero... Llevamos tres años de coalición. Seguimos estudiando. No le niego a... ¿Pero usted va a dejar un barrio para inhibir el CONCAR? ¿Hay que cambiar la cárcel de lugar? ¿Usted va a dejar a Santiago Vázquez sin celulares? No, es falso. Lo que me está diciendo es falso. No, no es necesario. No, deja sin celular al oficial del CONCAR que quiere comunicarse con su familia. Lo lamento por el oficial. Pero no va a dejar el barrio. El barrio... Que además el barrio está lejano. No sé si usted se ubica. Tiene que cruzar la ruta y hacer un par de kilómetros. Sí. Santiago Vázquez está ahí. Pero hay gente que vive para ahí, para el lado de Punta Piscinilla. Los derechos humanos. Y bueno, los derechos humanos que no tienen nada que ver. Bueno, podemos seguir discutiendo. Tenemos media horita más para discutir. El derecho humano mío cesa donde comienza el derecho humano de los demás. Y la madre del que le mataron por una orden del CONCAR va a estar de acuerdo conmigo en que hay que poner inhibidores. Y con Fuentes, estoy de acuerdo, por eso yo seleccioné. Esas cárceles del interior son diferentes a las cárceles del sur. Pero ¿cuánto tienen las cárceles del interior? Tienen el 5% de los reclusos, esas. El 95% está en las pesadas del sur. Y que se han hecho cosas, sí. Pero prometimos mucho más. Y prometimos esto. Prometimos materia gris. No prometimos trabajo manual. Gente que le agrega intelecto. Y el intelecto hay que agregárselo para cambiar la mentalidad. Y ahí es responsabilidad de todo el sistema político en el cual yo estoy también. ¿Quién tiene el intelecto para ser el próximo presidente dentro del Partido Colorado? ¿Quién es la persona? Y habemos varios en condiciones de igualdad. Y hay uno que puede desestabilizar esas condiciones de igualdad. Bordaberri. Pero Bordaberri. Y Bordaberri está que sí, pero que no. Yo creo que Bordaberri llega al partido y me voy a congratular enormemente de tener un dirigente de ese nivel. ¿Se suma a su sector? ¿Deja a Tercera Vía y se va a cumplir? No, no, no. Yo por ahora soy un postulante del partido. Cuando venga Bordaberri, obviamente. Si le viene el meteorito, usted tiene que ver qué hace con el avión. Si lo gira o lo mantiene. Veremos. Dependerá de las conversaciones. O sea, pero si no llega a Bordaberri, usted va a estar en carrera. Sí, sí, sí. O por lo menos midiendo a ver si le da para correr la carrera. No, no, no. Voy a estar en la carrera. Voy a estar en la carrera. O sea, va a ser precandidato. Sí, sí, clarísimo. Muy breve porque estamos re fuera de tiempo. Pero escuchá a Carolina H ayer en Desayunos y Formanes. Escuché la última parte porque me estaban avisando. Levantá el teléfono y escuchá. ¿Qué le pareció la última parte? Me pareció que lo que dice Carolina, en el sentido de que hay muchas más responsabilidades. Si le pasaron factura a ella, estoy completamente de acuerdo. La responsabilidad básicamente de dar o no dar un pasaporte es del Ministerio del Interior. Eso hay que decirlo claramente. Y bueno, si los responsables de dar o no dar el pasaporte le empiezan a decir a terceros, mirá que es peligroso y es anecdótico. Lo importante era, en todo caso, tomar las medidas para no haberlo dado. Pero, ojo, también están los derechos humanos de los que están en el exterior y piden pasaportes. Hay que respetárselo. Entonces tenemos todo un problema jurídico de hasta donde el Estado uruguayo le puede negar. Yo los derechos humanos los respeto. Pero en la racionalidad de que ellos me respeten también los míos. ¿Puso en jaque al gobierno Carolina H. con las declaraciones de ayer? Ah, una pregunta de análisis. Molestó, para no decir en jaque. En jaque están poniendo acontecimientos de mucho más profundidad social. Pero molestó, sí. ¿Pero hay responsabilidad del Ministerio del Interior? No le entiendo. ¿Hay responsabilidad del Ministerio del Interior? Volvemos a ver si me entiende el planteo. Pero, legalmente, el otorgamiento del pasaporte al muchacho estaba habilitado. Usted no lo hubiera dado. Violando los derechos humanos de un pobre muchacho que está preso allá entre los árabes. ¿Usted me cree capaz? Sí. Bueno, puede ser. Entonces. ¿Quién deja sin teléfono a la gente que vive? ¿A dónde con carros? Está finito. Bueno, bajamos de nivel. Vamos a ver que pasamos a una. Entonces, legalmente, el problema es que hay que otorgar esos pasaportes. O sea, ahí tenemos un problema de la discrecionada. Si lo da, le cobran porque lo dio. Y si no lo da, le cobran porque violó los derechos humanos y no se lo dio. Ahora, dentro de el que decidía dárselo o no dárselo, la responsabilidad fundamental es del Ministerio del Interior. La responsabilidad se lo... No digo que haya estado mal por el tema legal que estoy refiriéndome, pero no le pasen facturas a Carolina A. Le tiraron una cama, como dijo Gordaberri. Bueno, de repente, un sofá. No, no necesariamente una cama. O de repente hay acontecimientos. Lo que me he dado cuenta en esto de la política es que muchas veces se infieren muchísimas más situaciones de las que en la realidad se dan. Hay una especie de tendencia a inferir. Bueno, no violen los derechos humanos hoy de mañana y denle a los que están sentados acá el derecho a la legítima defensa. No violamos ningún derecho humano. Está sentado ahí contestando preguntas, charlando. Porque hoy es tan pacífico. A vos vos nos gustan las bromas de... Una entrevista muy frutillita. Muy frutillita. No quieren dejar sin celulares, pobrecitos, a los vecinos, que serán 10 de... Esa es tremenda violación a los derechos humanos. Tremenda. Usted lo sabe. Tremenda violación a los derechos humanos. Gustavo Subía, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Ahora, cuando son las 9 y 11 minutos, vamos a hacer una tanda. Al regreso estaremos conversando con el diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar. Ya venimos. ¡Chau! 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 Gracias.